¡Vadí mi mente, Padre! ¡Aquí estoy, Señor! ¡Visto mi vida, Padre! ¡Oh, Señor! ¡Vadí mi mente, ¡Vadí mi mente, Señor! 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 ¡Vadí mi mente, Padre! ¡Vadí mi mente, Señor! 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 ¡Oh, Dios! Estamos aquí Estamos sobre mí Alco en el Espíritu que está, Señor Alco Padre Todopoderoso Nos levantaré Dios, 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 que está ahora, Padre Y su gloria no diga Dios Bendito, 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 amado Y en su nombre, Señor, amé que sea Alco en el Espíritu que está aquí Amé que, Padre, y en el Chihuahua Amé, Señor, y en el Espíritu que está ahora Alco en el Espíritu que está aquí Perdónala, Señor Perdónala, Padre Mis manos le bajaré Y en el momento, en el último momento Y en su gloria tocaré Mi Jesús está aquí Padre Señor, mi Dios, Dios, que está ahora Y en el momento, en el momento, en el momento Y en el momento, en el momento, en el momento Mis manos levantaré Y en el momento, en el momento, en el momento, en el último momento Mi Jesús está aquí Es tan fuerte sobre mí Gracias Mi manos de imágenes Y su gloria todo el día Gracias Padre Gracias Padre Remuévame Señor Jesús Yo no quiero ser igual Remuévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesito ser cambiado Santo Señor Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesito ser cambiado Necesito ser cambiado ¿Verdad? 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 ¿Verdad?